¿Qué valoración hace acerca de las políticas contra la despoblación que ha desarrollado su gobierno a lo largo de esta legislatura? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Señor Sarrión, no puede este presidente realizar una valoración positiva de los datos y de los resultados, con independencia de que en el último año ya hayamos visto algunos síntomas, que en definitiva, más que de carácter positivo, son de carácter esperanzador. Pero mire, no dude eso, señoría, que en el ámbito de nuestras competencias y también con una mayor participación política y social, hemos adoptado muchas medidas que creo que van en la buena dirección para favorecer la demografía en términos de empleo, de calidad de servicios públicos, de conciliación, de desarrollo territorial. Y también, en otro sentido, ha sido una legislatura absolutamente clave para llevar al ánimo de otras instancias administrativas y niveles de gobierno que tienen mucho que decir respecto de un problema que compartimos con la mayor parte de las comunidades autónomas de España y con una gran parte de las naciones de la Unión Europea las medidas y las políticas para frenar esta despoblación. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarrión Andaluz. Bien, muchas gracias. Celebro que al menos haya un poco de autocrítica en ese sentido. Efectivamente, en Castilla y León, vivir en el medio rural a día de hoy es un acto de resistencia, en algunos casos incluso de heroicidad. Tenemos 1.300 municipios en Castilla y León que durante un año completo no tuvieron ni un solo nacimiento, según el Instituto Español de Estudios Estratégicos ligado al Ministerio de Defensa. Como usted sabe, hay provincias y zonas de la comunidad en las que ya se conoce como la Laponia del Sur, entre ellas la provincia de Soria, pero también 7 municipios leoneses, 586 municipios de la Franja de Zamora y Salamanga o zonas del Valle del Tietar, del campo de Palencia, como la montaña palentina, Segovia, Salamanga, etc. Pero más que hacer análisis, puesto que estamos de acuerdo en que hay un tremendo problema, lo que tenemos que hacer es debatir soluciones. Yo voy a intentar enumerar en estos dos minutos y medio algunas pequeñas pinceladas. Algunas son dirigidas a la Unión Europea, otras han de serlo al Gobierno central y otras, evidentemente, a nuestro Gobierno autonómico y a nuestros ayuntamientos. Pero, en primer lugar, hay que plantear claramente una reforma de la PAC. No podemos seguir teniendo ayudas al campo vinculadas a las hectáreas, sino que habrá que empezar a generar mecanismos de modulación, como plantea la COAG, que estén vinculadas, en primer lugar, a defender al pequeño propietario y, en segundo, a crear puestos de trabajo. Cosa que ya ocurre, por cierto, en las ayudas del ecológico. Por lo tanto, se trata de ampliar aquello que sabemos que funciona y no seguir haciendo lo que funciona mal. En segundo lugar, hay que hablar de servicios públicos, que es competencia esencialmente autonómica. Aquí tenemos zonas de Castilla y León que tienen que hacer 200 kilómetros para una radiografía o para ir a un pediatra. ¿Quién se va a vivir a un pueblo donde tiene el pediatra una hora en coche? Eso es un acto de absoluta heroicidad. Tenemos 2.700 consultorios sin informatizar, muchos de ellos con frío, humedades, oscuridad y agua caliente y siempre todos ellos en pueblos de menos de 500 habitantes. Fuente la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria de Castilla y León, no Izquierda Unida. En tercer lugar, tenemos, además de potenciar estos servicios públicos en el medio rural, hay además que concentrarse en el pequeño productor y no solo en las grandes empresas. Yo creo que están ustedes obsesionados con los macroproyectos de grandes multinacionales o de grandes empresas que no generan fijación de empleo en el territorio. Están obsesionados con dar paso a minas de uranio en Salamanca o de feldespatos en Ávila, a las macrogranjas como las que estamos viendo en Nobiercas, en Soria, o quieren ustedes que veamos, o en Cerecinos de Campos, en Tábara, en Guardo, etc. ¿Qué es lo que hacen? Es destruir al pequeño propietario, al pequeño ganadero, que es el que fija población. Frente a este planteamiento, apostemos por el pequeño productor. ¿Y cómo? Hay muchas cuestiones que hay que abordar. Por ejemplo, nos parece absurdo que se establezca el mismo reglamento para la producción artesanal que para la industrial. Yo esta mañana he estado reunido con un agricultor de Palencia que me explicaba que le hacían los mismos requisitos para envasar 200 kilos de alubia al año que para aquellos que envasan 100.000 kilos al día. Tenía que hacer un local con siete salas, tres salidas, etc. Eso hunde al pequeño empresario de pueblo, ustedes que tanto hablan de la libertad de empresa. Y hay que plantear también soluciones innovadoras. En Francia se están planteando mecanismos de transformación portátiles para que vayan con los pueblos de manera que el valor añadido se quede aquí. Mientras en Castilla y León tenemos a nuestras tradicionales plantas de envasado que están envasando lenteja chilena en lugar de lenteja de Castilla y León. Y por último, señor presidente, que nos quedamos sin tiempo. Proteger la vida económica de los pueblos. Me decía esta mañana la alcaldesa de San Pelayo, pueblo de 45 habitantes de Valladolid, que un pueblo muere cuando muere el teleclub, podríamos decir el centro social o incluso el bar. Hagamos medidas fiscales para proteger la actividad económica de los pequeños pueblos. Podríamos seguir hablando del internet y la bandacha a los pueblos, de la compra pública de alimentos a proveedores locales, de los mercados ecológicos y de proximidad, del transporte sanitario, etc. Así lo haremos esta tarde en la interpelación con el señor vicepresidente y en el próximo pleno una moción que espero que podamos debatir abiertamente. Muchas gracias. Para la dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Señor Sarrión, una vez más demuestra que es usted un tipo extraordinariamente razonable. Lo que yo no veo razonable es que haya esperado a uno de los últimos plenos de la legislatura para plantear una cuestión por la que no se ha interesado a lo largo de estos cuatro años y sobre todo he preguntado, pero el señor Sarrión ha participado en la Comisión de Políticas Demográficas aportando estas y otras ideas y me dicen que ni ha estado ni desgraciadamente se le ha esperado porque yo creo que debemos trabajar y me parece espléndido todo lo que usted plantea. Mire, yo le he indicado, voy a intentar dar algún dato añadido en mi primera intervención que no podemos de ninguna manera estar satisfechos sino todo lo contrario, por los datos y por los resultados. Hombre, hay que beber en nuestra última experiencia. Es verdad que han cambiado algunas circunstancias y que por medio se ha desarrollado una gravísima crisis que ha cambiado muchas cosas. También está avanzando la globalización, también están avanzando otros baremos. Pero, ¿qué pasó en nuestra comunidad autónoma entre el año 2000 y 2008 que fue capaz, es verdad que a menor proporción que el conjunto de España de ganar 80.000 habitantes más, nuevos habitantes? Bueno, se produjo ese vacío y desde luego vemos con alarma cómo son los datos, con independencia de que, como yo le he dicho, los últimos nos dan algún motivo para la esperanza. En la medida en que se ha frenado la pérdida por saldo vegetativo, solamente dos comunidades en España y dos muy afectadas por la despoblación han mejorado en los últimos datos de salvo vegetativo, Castilla y León y Aragón. Y también el saldo migratorio en la comunidad ha vuelto a ser positivo por primera vez desde el año 2008. Pero creo que aquí se han adoptado muchas medidas. Me ha hablado usted de actividad económica y no nos hemos centrado siendo el motor de la recuperación en la industria. En la agricultura se han puesto en marcha nuevas políticas y también estamos defendiendo, por cierto, de la mano del conjunto de las fuerzas políticas una reforma de la PAC en esa dirección. Es que hemos seguido mejorando la calidad de los servicios públicos. Sé que hay enormes insuficiencias, pero los rankings así lo valoran. Hemos dado pasos adelante en materia de conciliación y aquí dentro de los plenos se va a debatir, esperemos que aprobar un proyecto de ley de medidas contra la conciliación y lucha contra la brecha de género. Se han adoptado medidas territoriales para zonas especialmente sensibles. Hemos fortalecido la participación. Y finalmente creo que también estas medidas y estos años han servido para que otros niveles de gobierno hayan empezado a implicarse. Por supuesto, hemos reforzado nuestra colaboración con las entidades locales en materia, por ejemplo, de participación en los tributos o en el plan de empleo local. En España, a través de nuestra presencia y participación activa en el foro de regiones, hemos demandado y se puede presentar de forma inmediata una estrategia demográfica nacional. Y en Europa también se están dando pasos adelante. Mire, fruto de aquel dictamen en el Comité de las Regiones y de algunas otras iniciativas, hace tan solo unos días conocíamos como el Parlamento Europeo ha acordado ya destinar al menos el 5% de los fondos FEDER de las próximas perspectivas a las zonas específicamente despobladas. Creo, por lo tanto, que hay mucho que hacer, que el esfuerzo de todos es importante, que los agentes sociales y locales son absolutamente fundamentales porque son los mayores implicados, pero que los gobiernos y los parlamentos también tenemos mucho que decir. Muchas gracias. Gracias.